Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer60X. Este accesorio mochileo y finalmente el ala delta lula la libélula. Muchachos, vamos a comenzar con estos desafíos muy fácil y rápido. Desafío número 1. Es un desafío por etapas fase 1 de 3. Monta en un animal salvaje hasta campamento cascada. Un total de una vez lo tenemos que hacer. Ahora, recomiendo caer en esta ubicación que les estoy mostrando muchachos. Aquí directamente lo que vamos a hacer es agarrar estos vehículos. Y normalmente podemos encontrar lobos en los alrededores. Es decir, en toda esta zona nevada. O bien también hacia la zona boscosa. E incluso algunos dinosaurios en las nuevas ubicaciones donde está la jungla. Una vez que encontremos uno de estos directamente animales salvajes. Vamos a montarlo. Recuerden que simplemente hay que brincar encima de ellos. Y ahora si nos vamos a campamento cascada. Que está específicamente en esta ubicación. Así que ya que tenemos cualquier animal. Que puede ser un jabalí, puede ser un dinosaurio o bien un lobo. Nos vamos hacia esta zona de campamento cascada. Y aquí muy fácil y rápido ya nos va a contar el desafío. Ahora aquí mismo podemos hacer la siguiente etapa. Fase 2 de 3. Enciende una fogata. Muchachos, en esta misma ubicación vamos a encontrar una fogata. Si ya está utilizada, por ejemplo, como en mi caso. Tenemos que entrar en otra partida. Pero bueno, recomiendo esta ubicación. Aquí encendemos. Y ahora se desbloquea la siguiente fase. Fase 3 de 3. Hace un gesto junto a una fogata encendida. Simplemente en esta misma fogata realizamos cualquier gesto de baile. Y muchachos, completamos todos estos desafíos. Todas estas fases. Desafío número 2. Inflige daño a animales salvajes. Un total de 50 de daño es lo que necesitamos. No tiene mayor explicación. Cuando veamos un lobo, un jabalí o un dinosaurio. Simplemente hay que darle. Aquí por ejemplo estaba con estos reclutas. Encontra este dinosaurio y listo. Cuando le infligimos 50 de daño nos cuenta el desafío. Hay muchos dinosaurios en la zona de la jungla. Así que esa es una buena opción. Ir directamente a la zona de la jungla. Y realizarse en cuenta de daño a un dinosaurio. Desafío número 3. Consigue peces en puntos de pesca en la misma partida. Un total de 3 peces son los que necesitamos. No se compliquen. Vámonos a esta ubicación que les estoy mostrando. Aquí siempre vamos a encontrar lo que son cañas de pesca. Además de que es una zona que ni siquiera está en el mapa. Así que la gente no va a esta ubicación. Y ahora aquí también tenemos una cantidad impresionante de puntos de pesca. Que son estas animaciones. Tenemos que empezar a pescar tranquilamente. Porque aquí nadie va a caer muchachos. Es una zona muy olvidada. Y lo que sí es que tenemos que agarrar lo que son los peces. Así es muchachos. Cuando los pescamos hay que agarrarlos para que nos cuente. Cuando agarramos un total de 3. Como vemos ya nos cuenta el desafío. Extremadamente sencillo. Cuando conocemos la mejor ubicación para realizarlo. Muy fácil y rápido. Vayan a esta zona y no se compliquen. Desafío número 4. Sobrevive a oponentes. Un total de 200 son los que necesitamos. Es un desafío muy sencillo muchachos. Se reduce únicamente a estar jugando Fortnite. Así es. Cuando sobrevivamos a 200 oponentes. Es como nos va a estar contando. Pero ni siquiera estén al pendiente. Simplemente estén jugando Fortnite. Y aquí por ejemplo. Ya que me eliminaron. Después de la partida ya me contó los 200. Así que muy sencillo. No se complican. Jueguen Fortnite tradicionalmente. Y lo van a conseguir. Desafío número 5. Acaricia a lobos o jabalíes. Domados en partidas distintas. Un total de dos son los que necesitamos. Ahora nuevamente recomiendo caer en esta ubicación. Para agarrar el vehículo modificado. Y de esta manera estarnos paseando. Les recomiendo buscar en toda esta zona nevada. A los alrededores. O bien también en la zona boscosa. Una vez que encontramos lo que es un lobo o un jabalí. Tenemos obviamente que domarlo. Brincamos encima de él. Y del lado de la izquierda. Ahí están los botones. Ahí en este caso por ejemplo en Xbox me aparece que hacia abajo. El D para hacia abajo es para acariciar. En caso de PlayStation 5 y Nintendo Switch sería lo mismo. Pero siempre chequen. Allá a la izquierda les aparece lo que sería el botón con el cual tienen que acariciar. Y recuerden que tienen que estar quietos. Un total de dos lobos o dos jabalíes son los que necesitamos. Así que ya que lo hacemos en partidas distintas. Nos va a estar contando este desafío. Desafío número 6. Revela a oponentes con la pistola de bengalas o la pistola de fuegos artificiales. Un total de 7 oponentes son los que necesitamos. Ahora esta pistola normalmente aparece aventada por el mapa. También en algunas ocasiones aparece en cofres. Está la verdad la reparación muy alta. Así que el modelo tradicional es simplemente cuando veamos un enemigo. Aventar lo que es la pistola de bengalas. Para escanear. Y así es como escaneamos a los enemigos convencionalmente. Ahora también podemos utilizar el método de irnos a alguna zona en donde aparezca lo que es el naipe y sus secuaces. Y también nos va a estar contando. Así que es una buena manera. Sin embargo lo que recomiendo es que cuando tengamos directamente lo que es la pistola de bengalas o la pistola de fuegos artificiales. Simplemente la aventemos en una zona en donde se estén peleando. Y de esta manera vamos a ir sumando. Puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas este desafío. Un total de 7 oponentes son los que necesitamos. Así que si tenemos la pistola no la desperdicien. Simplemente si vemos por aquí algún enemigo cercano. Mi recomendación es aventarlo y listo. Un total de 7. Desafío número 7. Elimina oponentes. Un total de 7. Un desafío extremadamente sencillo. Extremadamente directo. No tiene mayor explicación. Simplemente hay que estar jugando Fortnite. Y tenemos que eliminar un total de 7 oponentes. Puede ser en una sola partida. O puede ser en distintas partidas. Muy sencillo muchachos. No tiene mayor explicación. Simplemente cuando eliminamos los 7 oponentes. Como vemos. Ya nos cuenta el desafío. Así que quiero que en este momento. Se suscriban al canal. Si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Disley Resenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Esta fue la guía completa de desafíos. Misiones de fiesta en la laguna. Soy Disley Resenta. Dejen un like. Dejen un comentario. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y gracias.